Hola a todos, ¿os habéis preguntado alguna vez por qué algunos cables en el interior llevan un pequeño hilo o trenza de fibras? Quitamos esto, pues lo he dicho. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué algunos cables llevan una pequeña trenza en el interior? Que no sabemos para qué sirve, pues sencillamente la misma sirve para pelar el cable. Una vez que hemos abierto la puntera, si cogemos la trenza, le hacemos una pequeña muesca al hilo y estiramos, veréis como el mismo lo podéis romper, lo podéis cortar con bastante facilidad. Mucha más facilidad que si tuviéramos que andar cortando el mismo. Tal como veis, utilizamos la trenza para pelar el cable. Una vez que ya lo tenemos pelado a la medida que queremos, cortamos la trenza, eliminamos la misma, eliminamos la funda de plástico y nos queda el hilo libre para realizar los empalmes, las uniones que necesitemos. Pues nada, ya sabéis el motivo de por qué llevan un pequeño hilo, una trenza, algunos cables en su interior. Un saludo para todos.